El deterioro vital de María Alejandra Soto es la serie de fotografías que relata el proceso de cambio que tienen algunos médicos residentes durante una jornada laboral, denominada Guardia. La autora María Alejandra Soto menciona cómo nace el proyecto fotográfico. Nace con la inquietud de conocer cómo es que va cambiando el rostro de los médicos en cuanto ellos están estudiando, se forman como médicos especialistas. Mi hermano es médico especialista y realizó esta carrera que fue cirujano-pediatra. Ellos estudian tres años de pediatría y posteriormente cuatro años para ser cirujanos. Tienen que hacer jornadas laborales en donde entran de siete de la mañana y salen de trabajar entre cuatro y seis de la tarde, del día siguiente, cada tres días. La exposición inaugurada en la antigua Facultad de Medicina en la calle Hospital 320, Centro Histórico, presenta cuatro piezas y cada una muestra el rostro de los residentes en cuatro etapas de su guardia. Yo grabé esta jornada, la cual se le llama Guardia, con la intención de que la gente también conozca cómo es que se preparan los médicos y que conozcan la diferencia de cómo se ven en cuanto entran y cuando salen. Y yo creo que es algo que pasa en todos nosotros. O sea, entramos a trabajar y todos nos vemos muy frescos y salimos y nos vemos súper mal. María Alejandra Soto comentó que desea mostrar al público en general la transformación de los médicos en formación para que valoren un poco más la labor de un doctor. Empresas son cuatro series, son cuatro piezas de cuatro fotografías cada una de ellas, al inicio de la jornada laboral, a mitad de la guardia cuando se entregan a los pacientes, a media guardia que es medianoche que es entre todo como a la una o dos de la mañana y al final de la guardia entre cuatro y cinco de la tarde del día siguiente. Por su parte, Aldo Iván Santiago Aguilar, residente de la Especialidad de Cirugía Pediátrica y uno de los rostros fotografiados en la exposición Deterioro Vital, menciona lo que trasciende en una guardia. El cambio que sufrimos de los residentes en cuanto a nuestra imagen, cómo vamos sufriendo un deterioro en nuestro aspecto físico más que nada, es decir, llegas descansado a una guardia y después posteriormente cómo vas a evolucionar en el transcurso, cómo se te refleja el cansancio y el estrés durante las 24 horas que estás dentro del hospital. María Alejandra Soto dijo que aún no tienen invitación de alguna institución o museo para presentar sus piezas, sin embargo señaló que está abierta a cualquier invitación.